Nos dimos todo lo que se enoció Nos dimos todo eso y mucho más Pa' después reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Oh, brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazos de luna, de luna llena Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Oh, brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazos de luna, de luna llena Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos dio Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos da Y así, lo que se nos da Y así, lo que se nos da Y así, lo que se nos da